Sabes que todas las llaves, todos los emparejamientos están muy buenos. Una voz autorizada para analizarlos, esta ronda de series de cuartos de final de la UEFA Champions League, es nuestra querida compañera Claudia García, a quien se lo damos con gusto aquí en Torlas Sports. Claudia, platícanos de estas llaves. ¿Qué te parecen, Clau? Adelante, por favor. Querido Eric, Eddie, qué placer como siempre estar con ustedes, y más en un día como en el de hoy, en el que ya se han resuelto las dudas. La gran incógnita, los duelos que se deparan de cara a cuartos de la máxima competición europea. Un día al de sorteos y un día en el que se habla principalmente de dos protagonistas, de Kylian Mbappé y del Real Madrid. ¿Por qué? Porque al PSG le ha tocado el Barça y muchos dicen que si la futura gran estrella del equipo blanco quiere ganarse ya la afición madridista, tiene que empezar eliminando al máximo rival. Sí, al FC Barcelona. Un equipo donde también está la duda si continuará o no continuará Xavi. Ya decimos que el técnico en su día dijo que se iba una vez finalizase la temporada, pero a ver qué sucede en Champions porque puede que se replantee esa decisión. Así que este duelo, pintado en rojo, sobre todo para un Real Madrid que está deseando ver a su Kylian Mbappé en acción frente al máximo rival. Por la otra parte, se habla de que el rey de Europa, el Real Madrid, el favorito siempre en la máxima competición europea por los títulos que tiene en su historia, se enfrenta al actual campeón de esta competición. Uno u otro no llegarán a semifinales y también se dice que la vuelta no va a ser en el Templo Blanco. Un Real Madrid que en su casa siempre se hace más fuerte, donde el factor campo es un número 12 en el terreno de juego. ¿Qué pasará? Eso lo dirá el tiempo, pero por el momento los cuartos de la máxima competición europea ya están decididos ahora a saber cuáles son los favoritos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.